¿Cómo le va, Crack? Buen día, bienvenido. Gracias por la invitación del programa. Vamos arriba, espectacular, espectacular. Bueno, vamos arriba. Bueno, contanos un poquito. Se viene un evento divino en Teatro de la Reñaga. Y hay que decir algo. Acuérdense, padres, que tenemos uno de los mejores teatros del interior y se vienen cosas para los pibes. Viste que ya no tenés harto, no sabés qué hacer, ya con el nene. No, no. Teatro, una gran opción aparte. Contanos. Una gran iniciativa que tenemos para este fin de semana. Llega este día domingo, los personajes de la película Toy Story. Los personajes saltan de la pantalla grande al escenario para que los chicos puedan interactuar, jugar y ver una obra infantil muy completa. Muy completa porque tiene de todo. Los personajes van a estar hablando con sus voces caricaturizadas, en donde tienen diálogos entre ellos. Largan importantes mensajes de amistad, de amor, de compartir con los padres, con los amigos. Es decir, la obra en sí es una obra muy, pero muy linda, en donde además los personajes, no solamente que van a interactuar con los niños, sino que también van a, al final del espectáculo, se van a poder sacar fotografía con los niños. Eso es importante porque a nuestros niños siempre les gusta eso. Totalmente, totalmente. Tener el recuerdo. Y hoy que los niños usan más redes sociales que antes, poder tener, compartir, mirá, me saqué una foto con tu... Ahí está. Yo creo que los padres esperan ese momento. Una vez finalizado el espectáculo, los padres están expectantes, esperando que los personajes bajen del escenario, porque los chicos, lógicamente, los abrazan, van, interactúan, se besan. Es decir, hay una interacción con los personajes. No todos los espectáculos a veces tienen esa opción. Exacto, hay mucho que apagás, ves, y después no tenés más interacción. Chao, lo ves en la foto o en la tele. Nosotros tratamos que los chicos interactúen con ellos, porque es un lindo recuerdo y es un espectáculo, como te digo, muy completo. Van a estar Woody, Jessie, Betty, Tiro al Blanco, Boss that Gear, Vicky como anfitrión. El espectáculo tiene una duración de una hora y cuarto. Es muy bueno que tengas... Es largo, no es un espectáculo de ir diez minutos y nos vamos. Es un espectáculo, es una obra. Es una obra, es una obra infantil. Nosotros tratamos de que no sea muy extensa, como dos horas, por ejemplo, que ya dos horas creo que se va a mucho, porque los padres, lógicamente, que con la foto, con la llegada al teatro, con la salida, es decir, a ver, sabemos que hay un tiempo de espera donde ellos, para ingresar a la sala, luego cuando se regresan, la idea es que vayan al teatro y creemos que una hora y cuarto es una hora justa, es un tiempo justo. Aparte son niños. Fíjate que no se puede comer, no se puede tomar en el teatro. Es cierto. ¿Cómo lo tenés que tenerlo? Está bien y perfecta. Exacto, exacto. Y bueno, la idea es esa, es que los chicos puedan divertirse, luego de esta post-pandemia, digamos, donde los niños necesitan divertirse, dicho mismo por psicólogos. Es un lindo momento también para despegarlos un poquito de la tablet, del celular. Totalmente. Entre la salida y la vuelta tenés como tres horas que no van a ver una pantalla. Aparte yo siempre digo, a veces nos preguntan, che, ¿cuánto dura la función? Y la función para los adultos dura uno, uno y cuarto, pero para los niños dura toda la vida. Porque a ver, no te olvidás más el hecho de haber salido con tu papá, con tu mamá, con la abuela, con los tíos, y interactuar con los personajes. Es algo que los niños lo van a recordar siempre. Es una muy linda, es un lindo recuerdo que te queda. A mí era la única opción, la única forma que me bañaba era cuando me decían, vamos a bañarse, que vamos a ir al teatro, vamos a ir al cine, y ahí yo entraba feliz a bañarme. Si no protestaba y ponía los bracitos así agarrados. Te parabas en la puerta. No, eso es loco. Entonces es una buena opción también para eso, para salir con la abuela, con la tía, con el amigo, con el hermano, para acompañarlo. Bueno, contame una cosa. Entradas a la venta en... En 24 horas Himalaya. Está bueno el punto de venta porque viste que la gente que a veces... No, que no tengo tiempo. Me ha pasado a veces conocer gente que te dice, no, sabés que no tengo tiempo porque estoy todo el día en la tienda. Y cuando salgo ya el local de venta cerró. En 24 horas no tenés excusa, con el radio está abierto. No, es verdad, es verdad. Bueno, presentamos el primero de los personajes para que los niños que están en la casa... No, no, mirá, traje solamente, como esta nota salió medio de apuro, no teníamos planes de venir. Qué alto, te loco. Traje los personajes para que la gente se vaya palpitando lo que va a hacer. Si el director pasa alguna música, para que los personajes puedan bailar. Pero una música más, algún reggaetón o algo. Ah, reggaetón. Algún reggaetón o algo para que los personajes perren un ratito y bailen y le pongan un poquito de onda. Pero mañana te voy a traer los personajes Woody, Buzz Lightyear y Mickey con las voces para que los personajes estén acá. Mañana va a venir Lucas, seguro. Ahí va. ¿Su hijo? Tiene como 40 años. No, invitamos a que los niños vengan también a sacarse fotos, sacar estudios. ¡Pasá, vení! ¡Venga, venga, chicos! Vamos, 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 vamos. Arriba, arriba, arriba. Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el hasta party. ¿Cómo te llamas? Mirá lo que es, tira el blanco. Mirá Mickey, mirá Mickey lo que es. Mirá Mickey lo que es. No, 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 lo que tira lo paso, Mickey. Muy bien. Qué bueno, chicos. No, 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 son los propios, son ellos. Te digo que son ellos. Calidadita y los personajes. Los personajes para este fin de semana. Un gran show, un gran espectáculo que van a presenciar ahí en el Teatro La Rañaga. Dos funciones por día a partir de la hora 15 y 17 horas. Y en caso de que se llegue la segunda función, vamos a sumar una tercera. Sumamos una tercera. Ahí está. Pará, qué lindo. Vamos arriba. Mirá. Mickey, vení. Bueno, bailá, gordo, ¿no? No, no, no tengo J con cabana. Ni puedo, ¿me puede retratar este momento, Tonga, con Mickey Mouse? Vení, vení, arrimate, caballo. Con problemas, tira el blanco. Tira el blanco, Mickey. Miguel Manuel. Gracias, Mickey Mouse, ¿eh? Gracias, gracias. No me tirés de eso. Gracias, muchas gracias, chicos. Qué lindo. Arriba. Bueno, mañana, mañana lo... Bueno, vos también, gracias. A vos también, gracias. No te pongas celoso. Se nos fue tirado el blanco. Se nos fue tirado el blanco. Se puso... Que no te pegue, tirado el blanco con la mano de la herradura, ¿no? Mickey, que es invitado especial en esta ocasión, porque son los personajes de Toy Story y Mickey es... Sí, pero dentro de la saga de la película, la película de Toy Story pertenece a Disney. Y en el parque en Orlando, cuando los chicos entran al parque, está Woody, todos los personajes de Toy Story, y también está Mickey, porque Mickey pertenece a la empresa. A la empresa. Mickey viene a ser como... Mickey viene a controlar. Mickey viene a cobrar, a cobrar y a llevar. Derecho de Autor. Exacto, exacto. Esto nació todo conmigo, dice Mickey. Exacto, exacto. Ahí está. Acá me preguntan, ¿cuánto sale la entrada? ¿Quiere decir? No, 250 pesos. Ah, es accesible. Una entrada muy accesible. Es muy accesible. Nos encanta trabajar con mucho público, porque la idea es incluir a todos los niños, que el espectáculo no sea para un tipo de clase social. Es decir, nosotros queremos que vengan los chicos de todos los sectores barriales, de todo el salto. De hecho, hablando de eso, estamos haciendo una movida social muy linda, donde vamos a estar invitando a los chicos SOS. Bien. Vamos a estar invitando a las chicas del INAO femenino. Estamos en coordinación. Me pasaron el teléfono ya de una persona que está a cargo de un comedero de salto. Ya te digo el nombre de la persona. que tenemos que contactarnos. Rosalía, que maneja varias ollas populares. Bueno, nosotros hacemos de que muchos niños que no tienen la posibilidad de acceder al teatro, nosotros con esta gestión social hacemos que muchos niños vayan y conozcan el teatro, conozcan los personajes y también puedan interactuar con los personajes. Así que eso está bueno. Muy buena iniciativa. Por eso que la entrada es accesible. 250 para muchos padres que tienen 4 o 5 chicos que se les dificulta cuando son entradas de mil pesos. Bueno, nosotros hacemos de que vayan todos los integrantes de la familia. José, te agradezco muchísimo la visita. Mañana vuelve, mañana vuelve Buzz Lightyear, mañana viene Woody. Mañana venimos con más personajes, venimos con Mickey, con otro vestuario, venimos con Buzz Lightyear y venimos con Woody, el personaje más famoso de la película de toda historia. Woody, mañana acá en los estudios de la radio y la invitación está hecha para los chicos, los padres que quieran traer en la puerta de los estudios de la radio, del canal acá, Bellavista 1111, que vengan a tomarse fotografías con los personajes. Entonces, muchas gracias, nos encontramos mañana nuevamente por acá, ¿te parece? Muchas gracias por la invitación. Vamos a ti. Nos vamos a la tanda, Diego, con los personajes bailando. Entradas a la venta en Himalaya, 24 horas, 250 mangos, una ganga, para ver un gran show este fin de semana en Teatro La Rañada. ¡Ah, discoteca, bolichero! Arriba, arriba. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, que no se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda,